Lo principal para una buena convivencia urbana es el respeto al prójimo. Amaos los unos a los otros, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera se practica todo esto? ¿Cómo se llega a ese estado de respeto al prójimo? Bueno, hay ciudades, hay países, hay etnias en donde hay una aproximación al respeto al prójimo. No quiere decir que hayan llegado 100% totalmente, pero hay una aproximación y hay una, primero una contención de los impulsos individualistas. Porque uno tiene que pensar que si funciona, una sociedad funciona bien en conjunto, favorece al individuo. En cambio, si persiste el individualismo, el yoísmo, el egocentrismo, o llámele como quiera, se le llame como quiera. El primero yo, segundo yo, tercero yo. Y es una forma de autodestruirse, porque significa que yo ignoro a mi vecino, ignoro a mi prójimo. Cada cual por su lado, cada cual, mas vos preocupate per vos, que dejá que se vaya a la punta que lo parió a los demás. Ojo, yo escuché muchas veces esto, en este país lo escuché muchas veces. Mas que carajo te importa lo otro, vos preocupate per vos. Muchas veces lo escuché, desde niño. Y un poco se actuó así, no un poco. Forma parte del ser nacional de este país. No hay mayor transgresión a la regla de respetar al prójimo que actuar como esa persona que estaba representando yo hace instantes. Pero para funcionar como sociedad y llegar al respeto al prójimo es también, pero plenamente fundamental el autocontrol de los impulsos empezando primordialmente por la lengua. Fíjense ustedes que la sabiduría divina volcada en la Biblia habla innumerable cantidad de veces de el cuidado que hay que tener en el uso de la lengua más allá de la injuria, de la calumnia, de de la murmuración maliciosa. La lengua en todo el sentido de la palabra la opinión la opinión sobre un tema X cualquiera no debería opinar con esto no estoy diciendo que se está cortando la libertad de expresión no tiene que haber un límite individual en donde el autocontrol permita manejar el uso de la lengua y no opinar no opinar tanto aquí se opina demasiado inclusive hay programas de radio y programas de televisión que salen por la calle con sus micrófonos y le preguntan sobre un tema sobre el otro y hay temas para los cuales no están capacitados a responder no se le puede no se le puede preguntar a cualquiera sobre temas delicados son temas para especialistas para catedráticos para profesionales de determinado problema yo no puedo ir a preguntarle a cualquiera y señor que opina de esto señora que quiere parecer y empiezan a hablar y opinar y opinar y opinar y es un maremándum de opiniones todo el tiempo por radio por televisión o sea hay un descontrol de la lengua del uso de la lengua y yo pienso que la lengua la opinión debería estar en manos de los pocos sabios que en el mundo hay de los pocos sabios y de los satélites de los sabios que son los hombres muy inteligentes los hombres talentosos los genios que genios hay hay bastante hay sabios hay pocos genios hay mucho más gente talentosa hay mucho más hipertalentosos quizá hay mucho menos que es el genio el hipertalentoso es el genio y que sucede con los demás bueno los demás las masas deberían adaptarse a a un esquema a un engranaje en donde el respeto al prójimo sea el eje fundamental y a unar los impulsos los instintos y los impulsos de manera tal de poder canalizar en hechos positivos que favorezcan a toda la sociedad las fuerzas anímicas de allí saldrían los mejores frutos lo demás es caos anarquía lo demás es obrar como 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 una megalópolis y ya dije lo que es una megalópolis que morse es